El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y la presidenta del sistema DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, visitaron las zonas afectadas del municipio de Ajome. Se están recibiendo víveres, apoyos en los centros del DIF, y todas las dependencias están trabajando, están desplazando más maquinaria de la Conagua, incluso para ayudar a sacar el agua. Tenemos más de 1.180 gentes en albergues en este momento, y hemos habilitado más también para poder seguir recibiendo a la gente que así lo necesite. El gobierno del estado, en coordinación con Protección Civil, llevaron a cabo una reunión para determinar las líneas de acción para atender el estado de emergencia, mientras que el DIF Sinaloa, en coordinación con los DIF municipales, trabajan en el acopio de víveres y en la atención de las familias damnificadas en los albergues. Ya traemos abastecimiento de colchonetas, agua, despensas, ropa, y lo que sea necesario. Básicamente eso es lo que estamos haciendo como DIF, estar ayudando a la gente que están desalojando, a que tengan lo necesario para comer, para vestir y esperar a regresar a sus hogares. La presidenta del sistema DIF Sinaloa llamó a la población a solidarizarse con la situación, ya que todo lo recaudado se trasladará a las familias damnificadas. La Oficina de Representación de Sinaloa en la Ciudad de México, habilitó un centro de acopio en sus instalaciones, para recibir ayuda ante la situación de emergencia que enfrentan cientos de familias en la zona norte y centro del estado por inundaciones tras las intensas lluvias.